Soy Pedro Monti, gerente general de ChileNAT. Primero que nada, gracias por participar en este evento, la verdad que lo agradecemos mucho. Con respecto a las preguntas de lo que estábamos hablando, para mañana la Exponat, ¿cuál es la expectativa? Juntar a la industria, unir a la industria, que todos los socios, no socios, asesores, productores, exportadores, etc., asistan, que nos podamos ver las caras. Yo creo que el mensaje es que queremos trabajar con todos, queremos que este gremio se fortalezca y que esto que hemos hecho estos años a una escala importante, podamos realmente hacerlo mucho, mucho mayor de lo que es hoy día con la ayuda de todos. Yo creo que, visto está que las campañas de marketing, en especial en India, han tenido un resultado muy positivo. Ese aumento de 280% del volumen en los últimos tres años no es casualidad, pero imagínense si todos nos subiéramos al mismo barco es lo que podríamos hacer. Eso por un lado, con respecto a India, India es un tema súper particular, la verdad que yo lo digo de esta forma. Las nueces chilenas se casaron con el consumidor indio, la verdad es que el consumidor indio y el importador indio son personas que aprecian mucho la calidad. Chile tiene que buscar, yo creo que ese es nuestro desafío más grande en Chile, buscar mercados que privilegien la calidad por sobre el precio. Tenemos un producto que es maravilloso, tenemos un producto que se destaca por sus condiciones, pero tenemos que encontrar mercados donde se valore y donde podamos sacar esa valoración y hacerla valer para que en el fondo nuestros productores, nuestros exportadores y toda nuestra cadena de producción se beneficie.